Para HIV se estima que aproximadamente un 30% de las personas que viven con el virus del SIDA no lo saben. Como no lo saben, no pueden acceder oportunamente al tratamiento. Y como no pueden acceder oportunamente al tratamiento, no pueden beneficiarse del mismo e involuntariamente forman parte de la cadena de transmisión a terceras personas. Hoy tenemos una perspectiva de poder terminar con la epidemia del SIDA de aquí a 20 años en la medida en la que seamos capaces de diagnosticar a todas las personas que viven con el virus. En hepatitis C la circunstancia es mucho peor, porque allí la tasa de desconocimiento de la situación de infección por hepatitis C supera el 50%. Así que tenemos mucho trabajo por hacer. Hoy tenemos tratamientos que son capaces de curar al 100% de los pacientes. Están llegando a la Argentina, están recién saliendo, recién ahora se acaban de aprobar en Estados Unidos y en Europa y en pocos meses los vamos a tener en el país, pero tenemos allí una barrera que es el costo. Pero esperamos que las compañías farmacéuticas se pongan a tono con la realidad de los diferentes países y que estas drogas tengan un costo que permita que sea cubierto por la seguridad social y por el Estado. Se estima que como población general en todo el país aproximadamente el 0,4 o 0,5% de la población vive con HIV. Esto significaría 4 de cada 1.000, 5 de cada 1.000. Pero cuando tomamos algunos colectivos en particular, por ejemplo la población trans, esto llega al 34%, entre los usuarios de drogas llega aproximadamente al 10%, en la población de hombres que tienen sexo con hombres aproximadamente el 11%. Entonces tenemos diferentes grupos en los cuales, digamos, son grupos más vulnerables y que están más expuestos a la transmisión. Una de nuestras principales políticas públicas es la promoción abierta del testeo, la oferta universal del testeo que sea ofrecida por cualquier médico tratante, no solamente por el infectólogo, en cualquier tipo de consulta. Y por otro lado, concientizar a la población de la necesidad de hacerse el testeo, porque mucha gente no se siente en riesgo. Argentina tiene desde el año 2011 menos de 500, la oferta del tratamiento con menos de 500 CD4 y a partir de este año se va a ofrecer abiertamente el tratamiento. Lo cual no implica que obliguemos a la gente a tratarse, sino que está habilitado el tratamiento, está habilitado el testeo para todos y lo que pretendemos es que la gente se informe al respecto. Y que vamos disminuyendo esta brecha que hace no más de 3 o 4 años era cerca del 50% de las personas desconocían de estar infectados. Actualmente calculamos que alrededor del 30%. Esto es una brecha que vamos disminuyendo. Suponemos que con la gran promoción del testeo, la inclusión de los test rápidos, esto va a mejorar mucho. Hemos aumentado mucho los pacientes bajo tratamiento y bajo seguimiento. Actualmente bajo el Ministerio de Salud hay 42.000 pacientes bajo tratamiento. Y también hemos mejorado en los últimos años el porcentaje de pacientes que estaban bajo tratamiento y con cargas virales no detectables, que es el éxito del tratamiento.